Hola, bienvenidos de nuevo al blog de Orieros Kitchen. Me estáis pidiendo mucho en Facebook unas ideas para hacer esta Navidad, de acompañamientos o de entrantes sobre todo. Pues bien, vamos a hacer un entrante muy común en la zona de Cataluña, también en la zona de Quinterráneo, Italia, las Baleares, que es la brandada de Bacalao. La brandada de Bacalao es una emulsión de crema de leche, aceite y bacalao. Va todo triturado y esto luego lo podemos servir en tostas, en tostadas, o bien como guarnición o incluso relleno de piquitos de piquilla. El bacalao no es necesario que lo compremos en Supremas o que nos gastemos demasiado dinero en el bacalao, porque al ir triturado podemos comprarlo ya desmigado o como más barato lo encontremos en el mercado. Espero que os guste. Para hacer una brandada de bacalao sin lactosa vamos a usar 300 gramos de bacalao, que puede ser ya desalado o desmigado, el que más barato encontremos en el mercado. Un poquito de perejil, nata sin lactosa, y aceite de oliva para emulsionar. Lo vamos a aromatizar con un poquito de ajo y opcionalmente si queremos también una guindilla. Primero vamos a echar aceite de oliva virgen extra en una sartén y lo vamos a poner a calentar. Lo vamos a poner el aceite de oliva aproximadamente a unos 60 grados. ¿Esto por qué? Porque lo que vamos a hacer es extraer la gelatina del bacalao, la gelatina del pescado. Si lo ponemos el aceite a más de 60 grados lo que vamos a hacer es destruir la gelatina. Por eso lo vamos a hacer a fuego muy lentito, muy flojo. Ponemos el bacalao en este aceite y lo que no podemos dejar es que el aceite hierva nunca, es decir, que nunca supere los 90 grados. Por encima de esos 90 grados ya destruiríamos la gelatina. Así que los vamos a pochar de alguna manera. Y lo vamos a dejar unos 10 o 15 minutos hasta que el bacalao ya esté, haya soltado todo este líquido blanquecino que parece leche, pues eso es la gelatina. Y de esta manera es como se hace también el bacalao al pilpil, confitándolo a baja temperatura. Por otra parte vamos a ir calentando unos 150 o 200 mililitros de nata sin lactosa, de nata para cocinar. Vamos a ir reduciendo. Recordando siempre poner un trapo o una galleta debajo de la tabla para que no se nos escurra y no nos cortemos. Así que ponerlo. Vamos a laminar uno o dos dientes de ajo en función de cuánto sabor a ajo queramos que tenga el aceite para el bacalao. Ahora en una sartén vamos a poner otro poquito de aceite para saborizarlo con el ajo y la guindilla. Este aceite luego lo incorporaremos al otro aceite para emulsionar la abrandada. Le vamos a añadir un par de dientes de ajo que hemos laminado y la guindilla. Que dore el ajo. Sofrimos el ajo a fuego muy muy bajo para que no se nos queme. Yo le tengo puesto el 2 en mi placa de inducción. De igual manera dejaremos la nata calentando un fuego también muy muy bajo sin dejarla hervir. Y vamos haciéndolo todo muy poquito a poco. Han pasado unos 10 minutos le vamos a dar la vuelta. Con mucho cuidado para no destrozarlo porque ya está muy tierno. Lo vamos a dejar otros 5 o 10 minutos. Ya tenemos el bacalao listo. En total ha estado unos 15 minutos. Ahora vamos a retirar todo del fuego el bacalao, la nata y el aceite con los ajos. Y vamos a dejar todo entibiar antes de mezclarlo y para hacer la emulsión para hacer la orandada. Vamos a dejar que se enfríe un poco el bacalao antes de desmigarlo. Retiramos los ajos del aceite y la guindilla. Retiramos el bacalao de la sartén. Lo pasamos a un plato para desmigarlo ahora. Y vamos a juntar este aceite y el aceite con la gelatina del pescado, del bacalao con el otro aceite que hemos saborizado con el ajo y la guindilla. Ahora vamos a desmigar el bacalao. Cuanto más pequeño mejor. Vamos a separar de la piel y la piel la vamos a desechar. Vamos a picar un poquito de perejil. Lo apretamos un poquito y ahora empezamos a cortar sin apretar demasiado muchas veces en el mismo sitio. Y así lo hacemos más finito. Con las uñas siempre protegiendo nuestros dedos. Y ahora un poquito más. Vamos a echar todo el bacalao que hemos desmigado ya muy finito, muy pequeñito en un bol. Y vamos a echar también el poco de perejil que hemos picado. Ahora vamos a ir vertiendo aceite en el que ya hemos saborizado con el ajo y también con el bacalao. Y con la guindilla la vamos a ir echando poco a poco. También crema de leche, nata. y vamos a ir mezclando. Y vamos a ir mezclando hasta conseguir pues una emulsión perfecta. Vamos echando poco a poco tanto aceite como nata. Echamos un poco de pimienta y de sal. Bueno, ya tenemos lista nuestra abrandada de bacalao que está deliciosa. Ya solamente sería rectificar de sal y de pimienta. Si el bacalao tenía ya un punto de sal pues no hará falta mucha más sal. Si viene desalado pues sí. Bueno, ya eso ya al gusto. Y ahora vamos a ponerla sobre unas tostas o para guarniciones como hemos dicho para rellenar pimientos. Chau.